Mami, mueve tu cuerpo al flow Solo pa' mí porque no hay ganador Esta noche saco a perder el control Uh, la, 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 a ritmo del tempo En la disco se comen como animales No hay tiempo pa' aguantar los personales Viajamos sobre la en las balneares Dime el hombre a poco de qué cantar Tempo, tempo y mueve tu Ballo sopra el culo disto e ma mi fará cha-cha Piano di gioielli che mi caprano la faccia Un altro capo in banca come la casa di carta LB baby per questo è una amenaza Fumo un'altra chica, lana malacica Occhi da bandita, vuole cambiare vita Cerca fortuna come una cittana Uh, la, 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 ti crede il bengala Chébre de tu mundo y preferito la lona Escoda tu cuerpo come sotto tu altura Hecho un culo roso que toque siempre tempura Rap, pap, pap, pam, carico, factura Mami, mueve tu cuerpo al flow Solo pa' mí porque no hay ganador Esta noche saco a perder el control Uh, la, 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 a ritmo del tempo En la disco se comen como animales No hay tiempo pa' aguantar los personales Viajamos sobre la en las balneares Dimelo in bravo e ke cante Hum, tum, 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 tum Aug, tum, 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 tum Ohhhh, ohhhh, tum, 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 tum Ammo staye lady a quando uomo no so Siciliano baby qui mi sputo sul дол coton Mi sento il migliore E se mi caso mi grito Tom, Tom LAB Gila loco Prende fuoco il Bi-Gham Guarda negli occhi me dentro la fama La nave poniente se no cuesta strada Si nato en la luna se falta en mi cama Toma marihuana, si creo que el bengala Mueve que el booty sopra el mio divano Parla de versos ochenta o postrano Mi falta más de eso no me me aclaro Si que el bengala mueve y piu piano Mami, mueve tu cuerpo al flow Solo pa' mi porque no hay ganador Esta noche saco a perder el control Ulalala al ritmo del dembow En la disco se come como animales No hay tiempo pa' cuenta los personales Viajamos sobre las baleares Dime la boca que canta Tempo, tempo, tempo